Pregunta 43. ¿Cómo se puede saber la diferencia entre el Espíritu Santo y el Ego? Comenzamos con una aseveración del curso. Esta aparece en La Prueba de la Verdad en el capítulo 14 del texto y es la respuesta a esta pregunta, dada en el contexto de discernir entre las lecciones tenebrosas del Ego y las lecciones de luz del Espíritu Santo. Existe una sola prueba tan infalible como Dios con la que puedes reconocer si lo que has aprendido es verdad, si en realidad no tienes miedo de nada? Y si todos aquellos con los que estás o que simplemente piensen en ti comparten tu perfecta paz, entonces puedes estar seguro de que has aprendido la lección de Dios y no la tuya. Texto capítulo 14 sección 11 párrafo 5. En otras palabras, Jesús les provee a sus estudiantes dos criterios con los cuales evaluar si han elegido al Ego o lo han elegido a él como su maestro. El primero tiene que ver solo con estudiantes individuales, ya sea que estén en paz o no. El segundo envuelve a otras personas, quienes viven y trabajan con nosotros, sin mencionar a todos los demás. Todos tendríamos que admitir que es relativamente simple engañarnos al creer que hemos elegido al Espíritu Santo cuando en verdad hemos elegido a nuestro propio especialismo. Pero es más difícil engañar a otras personas, especialmente a aquellos que nos conocen bien y que nos ven regularmente durante un periodo de tiempo. A propósito, los estudiantes de un curso de milagros a veces se preguntan si ese segundo criterio tendría que excluir a Jesús, puesto que obviamente la figura bíblica, a quien dicho sea de paso jamás debe tomarse por el Jesús histórico, ver la pregunta 52 en la página 110 más adelante, fue crucificada por personas airadas o enojadas, quienes es bien claro que no compartían su perfecta paz. Sin embargo, debe entenderse que esta situación significa que la gente puede experimentar la perfecta paz de usted, pero se sienten tan amenazados por ella que tratan de atacarla a ella y a usted, pero no podrían hacer tal cosa de no haber experimentado primero esta paz como auténtica y luego sentirse amenazados por ella. Esta prueba de la verdad es aplicable a los estudiantes a la larga porque, repito, es difícil engañar a otros o a uno mismo por un periodo de tiempo. No obstante, en cualquier instante en que uno desee saber qué maestro ha consultado, es casi imposible saberlo con certeza. Como todos los estudiantes de un curso de milagros ya saben, y como ya hemos comentado, el ego puede hacerse pasar por el Espíritu Santo de manera muy engañosa. Dada la tremenda inversión que toda la gente en este mundo tiene de mantener su especialismo, no debe sorprendernos que sea así. En este muy importante pasaje, Jesús advierte a sus estudiantes acerca de subestimar el poder que tiene el especialismo de ellos para suplantar la voz del Espíritu Santo. Está tomado de una de las secciones más importantes en el texto, la cual trata específicamente sobre la naturaleza traicionera del especialismo. Tú no eres especial. Si crees que lo eres y quieres defender tu especialismo en contra de la verdad de lo que realmente eres, ¿cómo vas a poder conocer la verdad? ¿Qué respuesta del Espíritu Santo podría llegar hasta ti cuando a lo que escuchas es a tu deseo de ser especial? ¿Qué es lo que pregunta y lo que responde? Tan solo prestas oído a su mezquina respuesta, la cual ni siquiera se oye en la melodía que en amorosa alabanza de lo que eres, fluye eternamente desde Dios a ti. Y este colosal himno de honor que amorosamente se te ofrece por razón de lo que eres parece silencioso e inaudible ante el poderío de tu especialismo. Te esfuerzas por escuchar una voz que no tiene sonido y sin embargo la llamada de Dios mismo te parece insonora. Puedes defender tu especialismo, pero nunca oirás la voz que habla en favor de Dios a su lado. Texto capítulo 24 sección segunda párrafo 4 y 5 Por lo tanto, nuestra respuesta a esta pregunta es para enunciar que debido a la sobre identificación de los estudiantes con sus egos es realmente formular la pregunta equivocada. Más bien, el centro de interés debería ser el eliminar la interferencia para escuchar la voz del Espíritu Santo, lo cual simplemente le permitiría a la voz que habla por Dios ser ella misma. Así pues, la pregunta debe ser, ¿por qué no practico las lecciones de perdón que el Espíritu Santo me pide que practique de modo que pueda escuchar mejor su voz? Con esta nueva pregunta, el centro de interés se ha cambiado ahora hacia la eliminación del problema de modo que se nos pueda dar la respuesta, como Jesús exhorta a sus estudiantes. Tu tarea no es ir en busca del amor o escuchar la voz del Espíritu Santo, sino simplemente buscar y encontrar todas las barreras dentro de ti que has levantado contra Él. No es necesario que busques lo que es verdad, pero sí es necesario que busques todo lo que es falso. Y volviendo a la prueba de la verdad, encontramos que Jesús insiste en el tema de los estudiantes que se desesperan por poder escuchar realmente al Espíritu Santo, dada la fuerza de la inversión que tienen en las lecciones tenebrosas de sus egos. No te preocupes por cómo vas a aprender una lección tan diametralmente opuesta a todo lo que te has enseñado a ti mismo. ¿Cómo ibas a poder saberlo? Tu papel es muy simple. Solo tienes que reconocer que ya no deseas lo que has aprendido. Pide nuevas enseñanzas y no te valgas de tus experiencias para confirmar lo que has aprendido. Cuando de alguna manera tu paz se vea amenazada o perturbada, afirma lo siguiente. No conozco el significado de nada, incluido esto. No sé por lo tanto cómo responder a ello. No me valdré de lo que he aprendido en el pasado para que me sirva de guía ahora. Cuando de ese modo te niegues a tratar de enseñarte a ti mismo lo que no sabes, el guía que Dios te ha dado te hablará. Ocupará el lugar que le corresponde en tu conciencia en el momento que tú lo desocupes y se lo ofrezcas a él. Texto capítulo 14 sección 11 párrafo 6 El primordial centro de interés en el curso de Jesús es siempre remover las interferencias a la conciencia de la presencia del amor, y no el amor en sí. Y de ese modo, repito de nuevo, el centro de interés de los estudiantes permanecerá en pedir la ayuda de Jesús para dejar a un lado el sistema de pensamiento del ego, más bien que pedirle directamente a él ayuda o guía con las cosas de este mundo. Finalmente, citamos un importante pasaje en el texto que subraya este énfasis principal. La tarea del obrador de milagros es negar la negación de la verdad. La negación de la verdad es, por supuesto, el sistema de pensamiento del ego, el cual niega la verdad de Dios. Nuestra responsabilidad es pedir la ayuda del Espíritu Santo para negar la validez de lo que el ego enseña y de esa manera afirmar su verdad de la expiación. Gracias por ver el video.